Música Un sentimiento y con alegría nace un nuevo canto Un sentimiento y con alegría nace un nuevo canto Somos ya nadie de corazón, cantamos a volver Somos ya nadie de corazón, cantamos a volver Cien por cien, y ahora ya está presente Cien por cien, cantando a su gente Y canta llorura Música Esa norte, esa norte Cien por cien, y ahora ya está presente Cien por cien, cantando a su gente Y recordemos esta canción Pisa Música Y donde están las palmas, mi oruno Arriba, arriba, arriba Cien por cien, cantando a su gente Cien por cien, cantando a su gente Y ahora ya está presente Cien por cien, cantando a su gente Y ahora ya está presente Y ahora ya está presente Y ahora ya está presente nuestro carnaval, con cariño y mucho orgullo, siempre alegre las ondas al viento, con cariño y mucho orgullo, siempre alegre las ondas al viento, cien por cien, cien por cien, y mucho orgullo, siempre alegre las ondas al viento, 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 y como dice esa canción y ahora y donde sea la alegría mi olor y ese pasito ahora si vamos a cantar todo más pero fuerte solo quiero que me toquen grande para que pueda recurrir poquitos solo quiero que me toquen grande eso sin miedo, sin miedo cantamos todos eso, que se sienta duro poquitos y que te toquen fuerte no importa eso, que lindo a ver los de arriba como cantan no importa te amaré que bonito mi querida, mi amor te amaré por siempre hey, hey, hey oh-oh-oh-oh Música Todo el tiempo yo que llevo en mi bebé y mi corazón tecla la vida de mi vida Todo el tiempo yo que llevo en mi bebé y mi corazón tecla la vida de mi vida No importa, no importa, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre ¡Cien por cien! ¡Quieres! ¡Pero de corazón señores! Un vuelto a que la distancia no separe, te amaré por siempre No importa que la distancia nos apare, te amaré por siempre Y amarita mi amor, te amaré por siempre ¡Claro! Una canción en estreno para nuestra querida Llamerada Hermosa Danza Boliviana Los tantos recuerdos Entre mi emoción, nunca olvidaré Tantos sueños vividos están siempre contigo ¿Cómo poder olvidar? La vida no es tan simple como yo pensaba de ameritar Es el destino en que hace la diferencia mi amor La vida no es tan simple como yo pensaba de ameritar Es el destino en que hace la diferencia mi amor No puedo con este corazón Solo tú, tú tienes el control No puedo con este corazón Solo tú, tú tienes el control 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 ¡Claro! 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 poder olvidar. La vida no es tan simple como yo pensaba y ameritar, es el destino el que hace la diferencia, mi amor. La vida no es tan simple como yo pensaba y ameritar, es el destino el que hace la diferencia, mi amor. No puedo con este corazón, solo tú, tú tienes el control. No puedo con este corazón, solo tú, tú tienes el control. La vida no es tan simple como yo pensaba y ameritar, es el destino el que hace la diferencia, mi amor. La vida no es tan simple como yo pensaba y ameritar, es el destino el que hace la diferencia, mi amor. No puedo con este corazón, solo tú, tú tienes el control. No puedo con este corazón, solo tú, tú tienes el control.